El IBEX 35 sigue sumando posiciones y este martes ha rebasado los 9.400 puntos. El selectivo español se acerca así a la primera resistencia relevante que presenta en los 9.423 puntos. Este repunte ha sido posible gracias a la subida de los bancos, que se han animado otra vez tras los resultados de sus homólogos en Estados Unidos. Solo Goldman Sachs ha decepcionado con sus cifras. El jueves Morgan Stanley presentará sus cuentas trimestrales al igual que Bank Inter. En el lado contrario de la balanza destacan las caídas en MAFRE y ACCIONA y ACCIONA ENERGÍA dentro del selectivo español. Además, dentro del marco de la temporada de resultados empresariales, Netflix dará a conocer los resultados de los tres primeros meses de 2023 al cierre del mercado estadounidense. Gracias.